Hoy, gente, vuelve una de las series que más os molan de nuevo al canal, el Sniper Agresivo. Espero que os mole esta partidita. Pues ya estamos por aquí, gente, en la partidita. La verdad es que en un mapa bastante, bastante guay para hacer este reto, entre comillas, para hacer este episodio del Sniper Agresivo. Así que, a ver qué tal sale esta partidita. Uy, nos revientan, nos revientan. La buena STG, gente. Me pilla ahí de sorpresa, la verdad, no os voy a engañar. A ver si este compañero me puede revivir. Está muy cerquita el tío. Muchas gracias, compañero. Si puedo calentar un poquito, entre comillas. Ahí tenemos a un par. Uf, madre mía, me veo bastante manco, gente. A ver lo que podemos hacer. Lol, uno por aquí. Increíble. No se ve nada a veces, eh. ¡Suelta esa dinamita! Madre mía. El miedo. Toma. Vamos a recargar. Tenemos a otro justo aquí enfrente, en principio. Se lleva el tirito, perfecto. Nos cuenta cómo baja en principio, si no he visto mal. Y a ver lo que tenemos por aquí. Se va habiendo más gente. Efectivamente, nos llevamos la rica mocha. A ver, porque parece que hay otro que lo está pidiendo a gritos. Y fallamos absolutamente todo. Qué mal, por favor. Además, juraría que me he ido de la cobertura. O sea, bueno, de la cobertura. Me he metido en una cobertura. Me he ido de su línea de visión. Y aún así hemos palmado. Pero bueno. Uy. Vale, vale. Mucha gente ahí al fondo. A ver si podemos avanzar un poquito. Recargamos de nuevo. Llevo la bayoneta, gente. Que la verdad es que no creo que la utilice. Madre mía. Lol. ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado, chaval? ¿Qué le he dado? Ojito. Gente por detrás también. Le estaban disparando al compi. ¿No? Ok. No me estoy enterando de absolutamente nada. Lo dejamos ahí. También es verdad que en este mapa con mira metálica se complica el tema, ¿eh? Ah, vale. Tú eres un bug. Tú eres un bug andante. Ojito por aquí, ¿eh? Vale. Tú eres un cadáver. Tú no eres un cadáver. Tú eres una persona, clarísimamente. Nos han salvado la vida de una manera brutal. Aunque sí que es verdad que le hemos pegado ahí el tirito. Nos llevamos a otro por ahí. Estoy viendo a un médico al fondo del todo. Y ojito lo que tenemos por aquí. Nos llevamos a otro. A ver por qué. Creo que había más gente por esta zona, ¿eh? Mucho ojito. Vamos a intentar hacer el típico flanqueo, entre comillas. Porque no sé ni a dónde voy, pero, eh. Típico flanqueo. Qué mal, por Dios. Tanta distancia ya, vamos. Complicado. No tengo tantísima precisión, gente. Ni mucho menos. Vale. Pillamos a ese. Sigue habiendo muchísima gente por esta zona, ¿eh? Creo que ya les ha cambiado el respawn, ¿no? Puede ser. Vale. Se lo cargan. Uh, más gente por aquí. Ojito. Se acaban de cargar al compiano. Vale, vale. Uy, 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 compañero. Que lo estás pidiendo a gritos. Ahí está. La verdad es que cuando la gente se tumba, tío, es mucho más sencillo, tío. Pillar la baja, pero bueno. He visto a alguien disparar al compi. Si te pego el tirito, compañero, sería, vamos, gracioso. Madre mía. Pues ahí lo llevas. Ahí lo llevas. El tirito no sé cuántos metros, la verdad. Madre mía. Ay, Dios. Yo creo que debería intentar acercarme un poco más, ¿no? Porque bañatela, chaval. Sí que es cierto que no nos lo están poniendo fácil. Pero bueno. A ver si podemos acercarnos un poquito más porque es que esto ya está siendo todo lo contrario a un sniper agresivo, ¿sabes? No sé que se vea el tirito. Nos lo mangan. Uh, mucha gente por ahí, ¿eh? Muchísima. No sé cómo me falla el segundo tirito. El primero lo he fallado, sin duda. El segundo jurería que ha dado. Ese también lo he fallado. No lo estoy viendo, la verdad. Ahora. Vale, vale, vale. Me la voy a jugar un poquito más. Uy, uy, uy. Me la he jugado demasiado, creo yo, ¿eh? Sí, sí. Hola. Ay, Dios. Ven aquí, crack. Ven aquí, crack. Qué pena, tío. Pensaba que era el único que quedaba, pero eran tres ahí dentro, tío. Eran tres. What the fuck. Madre mía. Tres en el mismo metro cuadrado, ¿sabes? Cuando el mapa es enorme. Literalmente. Bueno. Qué pena, tío. Pensaba que era el único. Por eso me he puesto a rajar. Ya sabéis que no sé mucho de rajar en general. Ojito a lo que tenemos aquí, ¿eh? Mucho ojito. Que hay que ponerse serio. Hay que ponerse serio porque la cantidad de gente que tenemos aquí... A ver, compi, pero no revivas. Maldita sea. ¿Pero qué hace reviviendo? Está revivido, ¿no? Tío, no sé por qué revive la gente así tan de gratis. Sabiendo que hay un enemigo, pero bueno. Ojito lo que tenemos por ahí. Otro que revive. Ah, no. He pillado al otro. What the fuck. Y siguen ahí, ¿eh? Siguen ahí metidos. Mucho ojito. A ver lo que podemos hacer. Estoy por entrar con la bayoneta, que sería la primera vez que la he utilizado. Literal. Why not. Why not. Ah, hola. ¿Qué tal? What the fuck. ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Qué ha pasado? Gracias, tío, por la munición. ¿Qué está pasando, tío? Primera vez, ¿eh? Prometido. Nunca había visto la animación de la bayoneta, gente. Nunca. Primera vez que la veo. Ay, Dios, qué risas, por favor. Qué risas, tío. Madre mía. Vale, tirito por aquí. Uf, vale, vale. Tengo otro, ¿eh? Justo aquí abajo. No le veo. ¿No? No veo nada, tío. Vale, vale. Me ha encantado, pero bien. Vamos para atrás, tranquilamente. Oscuramos un poquito. Uh, madre mía. El rico tirito que se ha llevado ese. Sí, señor. Voy a llegar al compi, lamentablemente. Tío, es que no se ve nada, gente. Lol, hay un tío aquí cerca, ¿no? Lol, tú eres una persona. No me digas que tú eres una persona. Ay, Dios mío. Me como la granadita. Qué mal, por favor. Me ha podido, gente. Me ha podido. Me ha podido completamente ese enemigo ahí tumbado. Querían reventarle y meterle ahí la rica mocha. Vaya. Ay, Dios. Vaya. ¿Qué está pasando aquí? Por favor, ¿puedes matar al enemigo que está a tu derecha antes de revivirme en 6,7 segundos? Estaría genial, la verdad. Estaría genial que no me revivieses. Estaría. Ay, Dios mío. Es que, tío, a ver. O sea, bajo qué lógica. Bajo qué lógica. Se pone a revivir, tío. Tío, si acaba de morir el que la ha revivido y acaba de morir él otra vez. O sea, me explota el cerebro al 100%, ¿eh? Buenas. ¿Qué tal? He oído eso, ¿no? O sea, what the fuck. Madre mía, tío. De verdad que la lógica de algunos jugadores, tío, hace que implosione mi cerebro pequeñito. Madre mía, qué malo soy, ¿no? Impresionante. Una balita. Make it count. Vaya. Final inesperado. Nos curamos. Uy, tío, no doy ni una, vaya. Buena. Vale, perfecto. Tenemos a ese. Creo que hay bastante más gente por aquí enfrente. Vamos a intentar pillar un poquito de munición. Vamos a otra bengalita por aquí. A ver que nos encontramos. No veo absolutamente nada. A ti sí que te he visto. Vamos a por él. Acaba de palmar el tío, ¿no? Ah, no. Está aquí. El rico no-scope. Y a ver lo que tenemos por aquí. Mucha gente al asomarme, ¿eh? Muchísima. Tres o cuatro mínimo. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí, gente. Creo que me voy a intentar asomar por otro lado. No era buena idea. Clarísimamente. Pillamos a ese. Perfecto. Si puedo asomarme aquí. What the fuck? Ha desaparecido todo el mundo. Ah, no. Que están campeando ahí. Ay, Dios mío. No sé cómo no estoy muerto. Voy a hacerme... No. Quería hacerme el muerto, la verdad. Pero aparentemente no ha funcionado. No sé cómo estoy vivo, la verdad, gente, ahora mismo, ¿eh? O sea, es una duda existencial. O sea, what the fuck? Mirá como a cuatro o cinco. Ahí estoy vivo. Yo flipo. Hola. Ay, Dios. Hay muchísima gente aquí. No sé qué está pasando esta partida, gente. Es la partida más random que he jugado en toda mi vida, ¿eh? What the fuck? Hay como cuatro o cinco enemigos ahí metidos, ¿eh? Pensaba por un segundo que mis aliados habían limpiado ya esa zona. Por eso he ido bastante a saco, pero... Pero bueno, se ve que no. A ver si el compi se hace a este hombre y me puede revivir. Aunque tiene otro justo aquí. Pero vamos, parece que le van a reventar entre dos mil. A ver si hay suerte y llegan. No creo. Pero parece que lo va a intentar. Qué pera. Bueno, lo ha intentado, gente. Participar es importante. Nunca nos olvidemos. Pues nada, quedan cinco tickets tan solo. A ver si conseguimos hacer algo por ahí. Nos llevamos ahí trabajito. A ver, compañero. Es que lo estás pidiendo tan a gritos que es que yo ya no sé ni qué decir. Hay tumbado, chaval. Pero es que ni se le ve. Lo le he dado. What the fuck? Madre mía. Ojito, ojito, ojito. Que me está targeteando literalmente todo el servidor, creo yo. Todo el servidor. Estoy por ir y bayonetearle. Ven aquí, crack. Ven aquí, crack. Toma. Bayoneteado. Me lo he pasado pipa, gente, de admitir. Ha sido la auténtica risa en temas de KD. Bueno, no está mal, no está mal. 35 que hemos quedado finalmente. Hemos llevado, bueno, nos hemos llevado gente 30 bajitas. Nada, nada mal. Sinceramente la partidita para ser una de las primeras. Por no decir la primera partida en el que intento ir semi-agresivo con el sniper. Porque sí que es cierto que se podría argumentar que no voy agresivo del todo. No voy ruseando con la W perma apretada. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que se puede considerar suficientemente agresivo, ¿no? Así que nada, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Dejadme en los comentarios si os molaría ver más vídeos de este estilo. Y si tenéis alguna idea o alguna sugerencia también me la podéis dejar. Y nada, como siempre, si os ha mal el vídeo le podéis dejar un like. Si os mola el contenido en general podéis suscribiros para ver más contenido en un futuro. Y nos vemos como siempre, gente, en el próximo vídeo. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!